Tú querés Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tiene el ave Que en el cielo está Que ya tiene el sonidito Que siempre está calientito El cielo azul por libertad Y por patria el árbol Donde cantando está Tú querés Que lo tuyo es tuyo Y yo te digo mi hermano Que más que tú tiene el ave Que en el cielo está Más que tú tiene el ave Que en el cielo está El ave El ave canta sus penas Tú la tuya llorarás Y escuchan ustedes a un montón Y ese Luisito El ave canta sus penas 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 Tiene el ave canta sus penas Más que tú tiene el ave Que en el cielo está El ave canta sus penas El ave canta sus penas El ave canta sus penas El ave canta sus penas